Aquí en Maravilla estamos fascinados por las creativas formas que encuentran las personas de romper la ley. También el modo creativo en que las autoridades se ocupan de ellos a través de la historia. En videos anteriores hemos cubierto los más grandes ladrones de la historia, así como las leyes que rompes todos los días. Hoy responderemos una pregunta que nuestro espectador Petros quiere saber. ¿Cómo el dinero es falsificado? ¿Y qué tan real es? Asumimos que pregunta por un amigo. Y para nuestros amigos del servicio secreto tengan la seguridad de que nunca recomendaríamos ninguno de los sistemas aquí descritos. Como pueden ver falsificar dinero es un delito particular que requiere una gran habilidad en organización para que funcione, y quizás ni siquiera valga la pena intentarlo en pequeñas operaciones. Así que tras advertirles esto es lo que deben hacer, si lo hicieran, aunque no deben. La falsificación ha sido la ruina de todas las economías basadas en dinero, y las penalizaciones en tiempos antiguos eran sorprendentemente duras. En Gran Bretaña en el siglo XVII los hombres eran colgados, mientras que a las mujeres las quemaban en la hoguera. Sí, de alguna forma incluso lograron meter sexismo en esa área. La pena de muerte era una condena común por falsificación hasta relativamente hace poco. Fue un reto mantener la autoridad, y en un nivel más práctico, el dinero falso amenazó con desacelerar la economía nacional, haciendo a las personas menos propensas a aceptar dinero. La falsificación indiscriminada también tiene el potencial de causar una rápida inflación, al incrementar el suministro total de dinero, aunque tomó hasta principios de la era moderna para que esto se entendiera. Países en guerra llegaron a inundar a sus enemigos con dinero falso como medida para destruir su economía, aunque la logística a veces impedía que funcionara. En la Segunda Guerra Mundial los nazis imprimieron libras británicas falsas, las cuales iban a lanzar de aviones por toda Gran Bretaña. Este plan nunca se llevó a cabo. El gobierno estadounidense empezó a emitir monedas en 1792, pero el dinero en billetes fue una historia diferente. Identificar billetes falsos entre todos los diferentes modelos disponibles al mismo tiempo requiere vigilancia, y aparentemente era muy difícil, porque para la guerra civil una tercera parte del dinero en los Estados Unidos era falsificado. Sin mencionar la pila de dinero confederado falso que el ejército de la Unión imprimió para sabotear la economía de los estados rebeldes. Para lidiar con el problema de la moneda falsa, Abraham Lincoln creó el servicio secreto. Su primera personificación solo se ocupó de la falsificación. A finales del siglo XIX una serie de reformas se centralizaron en la emisión de papel moneda bajo la supervisión del Departamento del Tesoro, y en 1877 la oficina de grabado e impresión estaba fabricando los billetes verdes del país. Para el siglo XX se estandarizó la moneda. Billetes de la Reserva Federal en uso hoy en día y emitidos por el Banco Central desde 1913 empezaron a reemplazar billetes del Departamento del Tesoro. Esto hizo que la falsificación fuera más difícil, pero algunos astutos criminales estaban a la altura del desafío. La técnica de replicar las finas líneas de los dólares requiere una atención al detalle similar a la de falsificar obras de arte. La distribución de falsificaciones se convirtió, como la extorsión y el contrabando, en una especialidad criminal. El servicio secreto continuó investigando y dando fin a operaciones domésticas, aunque nunca decisivamente. Luego llegaron los super billetes. Los super billetes, también llamados super dólares, empezaron a aparecer a finales de 1980. A diferencia de otras falsificaciones, las cuales un experto podría identificar sin dificultad, un super billete era prácticamente idéntico al verdadero de 150. Las autoridades solo podían especular quién estaba detrás de las falsificaciones de gran calidad. Creían que el culpable tenía que ser un gobierno hostil por la gran calidad del trabajo. El dinero real es impreso en papel moneda, una mezcla de lino y algodón, con pequeños hilos rojos y azules dispersos en la mezcla. Y la empresa privada Crane Currency es su proveedor exclusivo, y el gobierno federal es su comprador exclusivo. Los dólares genuinos también requieren de impresiones en grabado a Buril, un proceso de varias etapas que crea una textura particular. Quien sea que estaba haciendo los super billetes tenía acceso a equipos idénticos a los del gobierno. Los sospechosos incluían a Alemania e Irán, aunque el sentido común señalaba a Corea del Norte. Algunos incluso señalaron a la CIA. La fuente sigue siendo desconocida. Debido a este nivel de perfección que amenazaba con debilitar la confianza pública y quizás la estabilidad del dólar, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y el Servicio Secreto trabajaron en el primer rediseño de billetes en décadas, con una nueva versión del billete de 100 dólares publicado en 1996. Las nuevas características de seguridad incluían una marca de agua, la llave familiar tira de seguridad que brilla rosa bajo la luz ultravioleta, micro impresiones fuera del alcance de procesos digitales de consumidor, tinta que cambia de color en diferentes ángulos y hologramas. Las nuevas versiones de otras denominaciones le siguieron, pero la táctica fue continuar imitando el diseño anterior, el cual todavía estaba en circulación, y a pesar de los obstáculos presentes en los nuevos billetes, los falsificadores comenzaron a hacer retroingeniería a los detalles. No fue sorpresa que la nueva generación de superbilletes llegó al mercado debido a sus recursos de impresión. Las imprentas clandestinas también se pusieron al día rápido, con Art Williams estableciendo el estándar. Como el periodista Jason Kirsten detalla en su libro El arte de hacer dinero de 2010, Williams empezó su carrera de falsificador en 1987 a la edad de 15 años. Aprendió el arte de imprimir dinero de un mentor llamado Da Vinci. En el transcurso de 1990, refinó su método, el cual combinaba técnicas de impresión tradicional con manipulación digital de Photoshop. También pirateado, por cierto. Tenía una estable clientela en el bajo mundo, vendiendo sus impresiones por 20 centavos por dólar. Tras ser liberado de su breve visita a prisión en 1996, su novia Natalie le mostró uno de los nuevos billetes de 100. Pensó que podía descifrarlo y se puso a trabajar. Adicional al arte y la coloración requerida para igualar el diseño, quería un papel que pudiera pasar la prueba de la pluma de yodo, que se vuelve negra cuando se aplica en la mayoría de los papeles a base de madera. El ensayo y error lo llevó a desarrollar un producto con dos capas de papel periódico pegadas, lo que le permitió la inserción de una tira de seguridad bastante realista. Impresionó a sus antiguos compradores y ahora tenía un mercado con menos competidores y podía elevar su precio. Art y Natalie convirtieron su operación en una aventura romántica digna de un Oscar. La pareja inició una ola de crímenes a través del país visitando centros comerciales a lo largo de la ruta de Oregon. En cada ciudad, no solo cubrían los centros comerciales sino el centro de la ciudad para tener una idea de qué tan rápido aparecía la policía. Para cada trabajo trazaban una ruta de entrada y salida e ingresaban por una de las tiendas anclas del centro comercial. Luego Natalie iba de tienda en tienda con Art cargando las compras y reabasteciendo a Natalie billetes falsos. Ahora estaban haciendo más del 20% por billete ya que guardaban el cambio de cada compra. Agregando al encanto de la pareja, empezaron a comprar artículos específicamente para donaciones en iglesias y centros del ejército de salvación. Fue de regreso en Chicago que la policía los atrapó, descubriendo el dinero falso mientras lo arrestaban por posesión de marihuana en una habitación de hotel. Parte de lo que hacía los viajes en carretera tan exitosos era que el dúo no podía ir a la misma tienda o incluso el mismo centro comercial dos veces. Los pueblos pequeños cuestionaban menos la autenticidad de los billetes en comparación de lugares como Los Ángeles. Los billetes podían pasar la prueba de yodo, pero no eran infalibles. Mientras tanto, a fines de los 90 y principios del 2000, otro nivel de falsificación surgió. Era una tendencia similar al intercambio de música. Adolescentes y 20 añeros se dieron cuenta del potencial de las impresoras de inyección de tinta. Estos falsificadores no lograron pasar ni un billete por real y la policía a veces parecía avergonzarse por ellos. Algunos chicos eran pragmáticos. Imprimían billetes de baja denominación para compras rutinarias. En muchos casos usaban papel regular que tiene una textura errada, suave en lugar de texturizado, y una lupa podía revelar los detalles borrosos. Otros fueron más ambiciosos, blanqueando billetes de uno o cinco y reimprimiendolos como billetes de 100 y 50. Para el 2004, el 40% de las falsificaciones se originó en estas operaciones a pequeña escala. Pero la acción real estaba ocurriendo en América del Sur. Colombia dominaba el mercado de la falsificación, desarrollando una red de distribución similar a la de los carteles de drogas que controlaron el país. Pero Perú fue el que probó ser el hogar de esta industria. El salario en Perú es especialmente bajo, y a pesar de que el Servicio Secreto de los Estados Unidos ahora tiene una oficina en Lima, la capital del país, aplicar la ley sigue siendo un desafío. Tratar con billetes falsos es un hecho cotidiano en la capital, y los cajeros tienen una perforadora en la caja registradora, listos para destruir cualquier billete falso que sus clientes entreguen. El proceso de fabricación usa equipos de impresión de alta gama, e involucra grabado automático de placas de metal. La moneda venezolana, que ha sufrido una fuerte inflación, ahora sirve como fuente de papel moneda. Diez o más personas realizan uno de los pasos de montaje y refinamiento, tales como coser una tira de seguridad en el billete o simular la textura del sello en relieve. El trabajo se hace en diferentes sitios, y se mantiene en secreto la ubicación de cada uno. En Lima, los compradores empaquetan los billetes en lugares secretos como animales de peluche, o en forros de maletas, y viajeros conocidos como mulas viajan con la mercancía a varios puntos de distribución en todo el mundo. Ingresa a Estados Unidos desde México, donde las mulas se las entregan a los coyotes o traficantes, quienes ingresan los billetes al país. Endurecer la frontera mexicana podría presionar la red de suministro, pero no cuentes con eso, la falsificación ha demostrado ser más lucrativa que la cocaína, y la mayoría de los dólares falsos están destinados para el mercado internacional en lugar de los Estados Unidos. Mientras tanto, los euros siguen siendo un mercado potencial en crecimiento a pesar de la reciente inestabilidad de la Unión Europea. Sin embargo, los dólares falsos siguen siendo una rareza. 99.99% de la moneda en circulación es genuina. Hay un embotellamiento natural. En algún punto los billetes tienen que circular en la calle y eso requiere transacciones personales. Ya sea producto de una pequeña operación o un cartel internacional, los billetes tienen que pasar al mercado. Si logran pasar una transacción, es más probable que sean confiscados cuando el minorista intente hacer un depósito bancario. Los bancos pasan el dinero por escáneres para leer la firma magnética de la tinta. Incluso las mejores reproducciones peruanas fallan esta prueba. No hay compensación por parte del banco o los federales, ya que hasta donde saben estás tratando de hacer una estafa. Es un momento frustrante si eres a quien ahora le faltan 100 dólares, pero el billete sale de circulación. La economía no sufre mucho, aunque hay cierta pérdida en la confianza. Seguro has visto carteles en tiendas indicando que no aceptan billetes mayores a 20, o quizás no, porque de todos modos no usas mucho efectivo. Después de una competencia de siglos, la desaparición definitiva del dinero falso podría llegar con la desaparición del dinero físico. Sin embargo, el fraude está aquí para quedarse. El robo de identidad y productos falsos son un negocio más grande que el arte de imprimir tu propio dinero. ¿Qué opinas sobre el efectivo? ¿Aún lo usas? ¿Qué fue lo último que compraste usando dinero en efectivo? Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.